¡Hola! Yo soy Santiago, tu profe de Iniciación Musical. ¡Vamos a comenzar! Nada a empezar, la clase musical. Haremos muchos juegos que te van a encantar, porque esta es la clase musical. El día de hoy, vengo a mostrarles un ritmo colombiano, que se llama cumbia. Yo sé que muchos lo han escuchado antes, y es un ritmo, un género bastante conocido en nuestro país. Entonces, hoy vengo a enseñarles cómo tocarlo con nuestro cuerpo como instrumento, y en compañía de nuestra familia. Que yo sé que todos estamos guardaditos en nuestras casas muy juiciosos, con nuestros familiares, Entonces, vamos a aprovechar eso y vamos a ensayar bastante y estudiar bastante música con ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo es. El primero va a ser el instrumento, que se llama tambora. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sería, sobre nuestras piernas, Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy, pa! ¿Ven? El último es levantando la pierna. Y pegándole al piso. Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy, pa! Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy, pa! Y a velocidad normal sería... El segundo instrumento es tratando de imitar el alegre. Entonces, ¿cómo serían los golpes del alegre? Serían... Mira como toco yo, mira como toco yo, mira como toco yo. Y a la velocidad normal sería así. El tercer instrumento que vamos a tratar de imitar hoy sería el maracón. ¿Cómo lo haremos? Primero una palma, indicando el tiempo, el pulso. Y luego haremos... Como la T y S. Y sonaría así. Y a la velocidad normal sería... Un, dos, tres, y... Muy bien, los veo muy bien. Los veo que lo están haciendo supremamente bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo suenan todos esos instrumentos corporales juntos. Un, dos, tres, y... Espero que les haya gustado esta actividad y hayamos aprendido mucho sobre el género de la cumbia. Entonces, quedo pendiente de sus videos, al lado de sus familias, tocando cumbia. ¿Listo? Quedo pendiente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!